Nicobaldi produciendo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ahí fumeteo Tú me pides más, yo nunca te freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás bueno acá Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarará, cuando le diga y pongo el tarará, tarará Tarará, está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Porque temor En el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 ah Nicodaldi produciendo Suena mi gran TCC Yeah, cake, ah En el mercho, escuchando Fercho Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde sin querer me parte, no Antes de que sea liso, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Pero vuelvo a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Pero vuelvo a nacer Tú y yo 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 Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más el motor, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Yo estoy buscando a alguien que me quiera Como Puka quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no viene en el for speed Es como el que te está rotiendo en el LG Se puso rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea Como tuertea, pa' que hecho la fea Yo le llego tendencia Le caigo tuertea, solo pa' que vea El nico pero el O-G-I-O-G-Cush Sube, baja, modo, gente hay que pero, todo No, 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 fu, pa' muerda mi Subi, chin, no tira mona Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni alegro sabía Dándome la vida viejita que quería Portando uji de califa y no te hablo de mía, cayó Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no viene en el for speed Es como el cato está rompiendo mi regismo Ella en su pompa potea Como un twerkeo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu artea solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimo En el pelete me baila en la pared Con el difusión no te ve que te joku Y yo cuando te veo perreando Si entro en mi cama como chumli lo mema Mientras estoy jugando Nintendo con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suaro me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de chumli Un bofetón a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú no viene en el for speed Como el West Side, te rompiendo con el ony Chiribam, bam, bam Chiribam, 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 chiribam Dime, 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 pa' y do' Me llego, voy con el for speed Ella baby, me voy a volvido Ya, 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 ya Pero que tú eras, me animé, me tiró y le llegué Ya, ya, ya West Side, West Side Ya, ya, ya Cancé en the beat Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa tuya Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú está frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez Que esa ya la vi Desde yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo ya haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Vamos a llorar Ya Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierda la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola, jeh Tu piquete me mola, yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, refiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Gracias por ver el video.